Lo que verán a continuación es una parodia y debe ser tomada como tal. No se pretende insultar a nadie, ni mucho menos hacer de menos a nadie. Pero si quieres andar de ofendidito, vete a chingar a tu madre. Un mensaje de Shark Corp. ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿Quieres ser tu propio jefe? Bien, pues has venido al lugar correcto, porque yo te voy a enseñar cómo ser tu propio jefe. Bueno pues, te enseñaremos un negocio que el 99.9% de las personas les ha funcionado. Lo único que debes hacer para entrar en este negocio es invertir 4.000 quetzales. También debes meter a 20 de tus amigos para que se conviertan en emprendedores. Únete a nuestro grupo de mentalidad de tiburón y conviértete en tu propio jefe. Tampoco le hagas caso a las demandas que haya a nuestra empresa en internet sobre estafa piramidal. Ya que el internet miente, el COVID-19 es una mentira y Arzu está refugiado en España. Así que no pierdas el tiempo y únete a nosotros. ¡Mentalidad de tiburón! ¿Próximos millonarios? ¿Quién de julio? Sí, aló, decime. ¿Mira vos? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Pero mi propio jefe? ¿Simón? Hermano, yo no tengo tiempo para eso. Con viejo. A puras penas, si me habla mi familia. Personas que te ofrecen la clave de la riqueza económica, pero que en realidad viven así. A los mentalidades de tiburón o personas emprendedoras, les gusta demostrar su estilo de vida de una manera muy excéntrica. Muchas veces mostrando lujos que ni siquiera tienen. Pero lo que nunca les he contado es que casi me convierto en uno de ellos por andar de sim. Sí, amigos, yo también he sido sim. Merezco sus mejores insultos. Chavos, aquí donde me miran todo cool, todo guapo, yo también he sido sim. Así que el día de hoy no vamos a criticar TikToks ni personas haciendo mulas en internet, sino que vamos a escuchar mi story time de cuando casi fui un mentalidad tiburón por andar de sim. Así que siéntate y relájate, déjate llevar por mis vivencias y toma una coquita, unas palomitas de maíz y vamos a ver el story time. Para comenzar la historia debemos remontarnos al año 2019 para ser exacto el 14 de enero. El 2019 fue mi último año de bachillerato, pero ese día en especial fue el típico día de bienvenida que le dan a todos los alumnos a inicio de año. También recuerdo yo que en ese tiempo llevaba dos meses de haber terminado una relación súper tóxica. Así que mi corazoncito dulce e inocente estaba hecho mierda. Pero ese día vi a una chica que para mis ojos y mis gustos estaba muy hermosa. Así que dije, a Chile ya pasó una relación culera y pues la vida es un riesgo, carnal, háblale. La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, atiéntate al ring y lánzate, carnal. Eres un cabrón, arregla tus asuntos, vato. ¡Cáele, puto! Así que con cautela y flow me acerqué a ella y con mi mejor cara de seducción dije, ¡Hola! ¡Puta, tíasco! A lo que ella con delicadeza me dijo, ¡Hola! En ese momento para mí fue un triunfo y un momento de felicidad. Pero para ella fue el día en que me convertí en una cartera fácil. Después de ese día nos seguimos hablando y una vez en el laboratorio de química me contó que ella estaba estudiando nada más porque su mamá quería ver el título. Y que ella no necesitaba estudiar porque ella tenía un negocio muy lucrativo que le dejaba muchas ganancias. Y que prácticamente ella estaba viviendo el sueño que ni yo ni mis compañeros podíamos vivir. O sea, en pocas palabras, ella me estaba diciendo que con sus 18 años ella ya tenía la vida resuelta. Y pues todo iba bien porque yo empezaba a quererla y a tomarle un cariño. Y ella era una persona que me hablaba todos los días y no necesitaba yo de hablarle o enviarle un mensaje porque ella ya me estaba hablando. Era ese típico momento de luna de miel que todos tenemos cuando conocemos a alguien. Hasta que un día se volvió un poco turbio todo. Hubo un día en el que ella dejó caer unos libros y un folder todo raro. Hago énfasis en el folder porque más tarde lo vamos a recapitular. Así que yo como todo un caballero le ayudé a recoger sus cosas. Y todo estaba normal hasta que yo puse mis delicados dedos en ese folder raro. Ese momento pasó a ser un momento normal, a ser un momento súper incómodo. Cuando yo intenté recoger ese folder, yo me acuerdo que ella me golpeó bien fuerte la mano y me gritó. No estés tocando mis cosas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A lo que yo en ese preciso momento me quedé con cara de corte, corte. ¿Qué putas fue eso? Yo me acuerdo que con vergüenza le di los libros porque muchas personas se me quedaron viendo bien rarito. Así como, ¿y este men qué le hizo? Le di los libros con vergüenza y me fui. Un tiempo más tarde, ese mismo día, yo me acuerdo que me quedé pensando en plan. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me gritó? O sea, no había razón por la cual me gritara. Pues solo estaba agarrando un folder para dárselo a ella. A lo que vino a mi mente que posiblemente tenía recuerdos de algún familiar o papeles muy importantes. No lo sé, mi mente estaba en shock todavía en ese momento. Entonces, ella en ese momento se me acercó y me dijo. Oye, ¿quieres saber qué es lo que hay dentro del folder? A lo que yo, dudoso, le respondí. Sí, sí, me gustaría saber qué es lo que hay en ese folder. ¡Chute el cerote! A lo que ella me respondió. Ok, te voy a enseñar lo que hay en este folder. Pero, primero tenemos que salir el sábado. El sábado nos juntamos en tal, tal lado. Ella me dijo que nos juntáramos en el redondel de la Plazuela España. Y que de ahí vamos a agarrar al Hotel Barceló. Ok, ok. Primero déjenme meterlos en contexto a los que no son de Guatemala. La Plazuela España es un redondel donde se encuentra una fuente. La fuente a Carlos III. Esta fuente lleva alrededor de unos 200 años ahí. Y ahora, el Hotel Barceló es un hotel de lujo. El Hotel Barceló es uno de los hoteles lujosos de aquí de Guatemala. No sé en qué categoría se encuentra. Pero yo lo único que sé es que con lo que pagaría una noche y puedo comer una semana. Bueno, tal vez no pues, pero... Sí está caro. Pero cuando escuché lo del Hotel Barceló, yo me quedé con cara de... Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Llegó el tan ansiado sábado. Yo me acuerdo que me vestí con mis mejores prendas y me eché mi mejor loción. O sea, una loción de 100 baros de abog. Llegué al susodicho de encuentro y listo para cualquier cosa. Pero lo que no podía comprender mi pequeño y caliente cerebro es que iba directo hacia una trampa mortal. Nos encontramos en el lugar y nos fuimos directo al hotel. Viéndolo desde este punto parece que estoy relatando las 50 sombras de Roberto. Pero lo que pasó no es nada horny. Y resulta que la chava estaba metida en una empresa multinivel. Y que cuando llegamos al hotel, la chava había comprado boletos para entrar a una conferencia de... Bueno, esas típicas pláticas de mentalidad tiburón. O sea, la típica plática de... ¿Quieres ser tu propio jefe? Lo más gracioso de todo es que parecía una secta. Porque nos dieron un cuaderno donde teníamos que apuntar absolutamente todo lo que estaba en la plática. Pero en esa hoja debíamos apuntar cuánto dinero queríamos ganar. Y también pegar esa hoja en nuestro pecho mientras gritábamos... Yo puedo, yo soy increíble, el mundo es mío, yo soy mentería de tiburón. Y luego venía el coach motivacional y gritaba... ¿Quién será el próximo millonario? A lo que teníamos que gritar... Yo, yo seré el próximo millonario. Pero lo peor viene cuando el coach dijo que para entrar a esa empresa debíamos invertir 4.000 quetzales. Y comprar un libro pitero de un gringo que ni en su casa lo conocían. Y que luego de haber invertido ese dinero y haber comprado el libro, nos iban a dar una caja llena de productos energéticos. Vete a saber tú si esos productos estaban regulados o no. Y aparte de todo eso debíamos vender esos productos y meter a 4 personas más en nuestro equipo. Digo, no puedo convencer ni a mi pobre cerebro de tomar buenas decisiones. Ya voy a convencer a otros 4 cerotes para meterlos en una estafa piramidal. Lo que esto ya es demasiado. Pero ahorita viene la parte más buena de la historia. Luego de haber sufrido todo ese trauma mental que me hicieron pasar durante esa plática pseudomotivacional. Donde lo único que me decían es que si yo no tenía mentalidad de invertir en esa empresa. ¿Era un pendejo? Ella con una dulce sonrisa en el rostro se me acercó y me dijo. Oye, ¿qué te pareció? A lo que yo por no ser culero le dije. Ah, interesante. Estuvo interesante la plática. Mientras en mi interior estaba nunca más vuelvo a salir a un hotel lujoso con una mujer. Luego de haberle dicho yo que me parecía algo interesante. Ella me dijo. Hey, te voy a presentar a uno de mis amigos. A lo que ella se fue al otro lado del salón. Jaló a un cabrón. Canche mamado. Como de 2 metros y algo. Yo mido 1.81. Ese cabrón era más alto que yo. Ese hombre imponente se me acercó y me dijo con una voz bien gruesa. Le han dicho que quieres invertir en esta empresa. A lo que en mi mente dije. Puta, ¿cuándo dije que estaba interesado en esta mamada? Y él siguió hablando y me dijo. Bro, yo también dudé. Pero yo antes era mecánico. Y mírame ahora. Yo conduzco un Maserati. Pura letra de reggaetón barato eso. Y yo todo incómodo le dije. Pero es que no tengo dinero. A lo que él me dijo. Sí, yo entiendo que cuando somos jóvenes y niños. Y no tenemos dinero para invertir. Pero las opciones están ahí. Puedes ir a pedirle dinero a tus padres. E invertir en esta gran empresa. A lo que en mi mente dije. Puta, sí, ¿cómo no se me ocurrió pedirle dinero? Que eran mis padres. Voy a ir con mi padre. Le voy a decir. Papá, dame cuatro mil quetzales. Los voy a ir a invertir en una empresa. Que no conozco. A huevo. Toma cuatro mil quetzales. No, mejor. Toma ocho mil quetzales. Y hijo, no te preocupes. Mañana te compro la PC Gamer. Que tanto has pedido. Bueno, después de haber tenido esa vivencia. En el hotel con ella. Recuerdo yo que nos fuimos a casa. Pasaron como dos días. Antes de que nos volviéramos a ver. Y en una de esas nos volvimos a ver en el colegio. Ella me vio fijamente. Y me dijo. Ey. ¿Ya tienes los cuatro mil quetzales? A lo que yo me quedé así como que. What the fuck? ¿Qué? Y ella me siguió diciendo. Ey. ¿Ya tienes los cuatro mil quetzales? Mira. Que es una oportunidad única. Que va a ser para que tú inicies en el mundo del emprendimiento. Y todas esas mamadas. A lo que yo gentilmente le decía. Nel. La verdad es que no estoy muy interesado. No tengo ni el dinero. Ni tampoco me interesa ese tipo de negocios. A lo que ella se enojó. Y me dijo. Sí. Ya te lavaron la cabeza con mentalidad pobre. Como eres mentalidad pobre. No inviertes en el nuevo negocio del milenio. Este es el nuevo formato de negocio. Está siendo un éxito en Estados Unidos. Después de ese día. Recuerdo yo que las cosas se volvieron un poco turbias. Porque yo me tenía que estar escondiendo en el colegio de ella. Porque cada vez que me miraba. Me hacía las mismas preguntas. Ey. ¿Ya pensaste en invertir? ¿Ya tienes los cuatro mil quetzales? ¿Qué tal? ¿Ya vas a invertir? ¿Cuándo vas a invertir? ¿Cuándo vamos? Y cada vez que yo le decía que no. Ella se enojaba. Y me volvía a gritar. Que yo era una mentalidad pobre. Que necesitaba ser algo más productivo en mi vida. Y así. Un mes después de todo eso. Ella dejaría el colegio. Y nunca más volví a saber de ella. ¿Cuál es la moraleja? Ten cuidado con las personas que te gustan. Porque no sabes cuándo te van a meter en una estafa piramidal. Y si te invitan a un hotel lujoso. No vayas. Porque te torturarán mentalmente. Ahora. Quiero dejar muy en claro. Que pues. Lo que acabo de contar. Pues simplemente fue una vivencia. Y que. Quería compartirles esto. Porque era una de mis vivencias más extrañas. Y más graciosas. Que he tenido a lo largo de mi vida. Ahora. Si les gustó el video. Regálame tu like. Si no te has suscrito. Suscríbete. Y si te gustó este formato. Pues. Puedes dejármelo en los comentarios. Y yo hasta trataré la manera de traer otro. Storytime. No soy muy bueno contando historias. Porque las cuento así nomás. Pero. Y no les meto mucha emoción. Pero pues. Si les gustó este formato. Voy a tratar la manera de mejorarlo. También les recuerdo. Que ya estamos como a 14 suscriptores. De llegar a los 300. Así que. Si me puedes apoyar. Y si me quieres ayudar. Suscribiéndote. Ahí está el botoncito. Ahí está la campanita. Y suscríbete. Espero que se lo hubieran pasado muy bien. Que es lo importante. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!